Hola amigos muy buenos días espero que estén bastante bien el vídeo de hoy va a ser una actualización del anterior donde les voy a enseñar más posibles fugas de refrigerante, anticongelante o agua del sistema de enfriamiento del vehículo como les digo es una actualización y les quiero mostrar algo extra que no mencioné la vez pasada es una fuga por el depósito del líquido, del agua o refrigerante o anticongelante como lo conozcan aquí como se puede mostrar hay una cuarteadura en el depósito por aquí se me empezó a fugar el líquido ya es por el tiempo, también los años, lo viejo y pues tuve que reemplazarlo por uno nuevo este procedimiento es muy barato y fácil de hacer entonces no hay problema y pues se los quise mostrar, este es un Volkswagen Gol y pues ya he tenido detalles con fugas una de ellas fue por la bomba del agua y ahorita por el depósito pero bueno repasemos otra vez las posibles fugas de este vital líquido desde el principio número uno por el tapón que se puede fugar en forma de vapor por aquí y hace falta reemplazar el puro tapón dos, el depósito que se rompa, se cuartee y se fuga el líquido como se muestra aquí tres, una manguera picada, rota, quemada que se va a estar fugando por acá, cuatro, alguna abrazadera que no esté bien puesta ya vienen las más serias, cinco, por el radiador como me pasó en el Toyota Camry donde en forma de vapor empezaba a salirse el líquido y pues no me quedó remedio más que cambiar todo alrededor ya no es recomendable repararlo porque ya es mejor un reemplazo el otro problema viene siendo por la cabeza donde el agua esté entrando a los cilindros y por lo tanto se esté quemando ahí y salga por el escape en forma de vapor de agua un síntoma es el líquido humo blanco que sale ese es un síntoma muy característico de una falla en la cabeza aquí hace falta pues desmontarla, cambiarle los empaques y pues ese es relativamente fácil pero es algo caro de hacer y no cualquiera se mete y la otra fuga muy común que también me pasó en este coche pues fue por la bomba del agua donde hay algún empaque que estaba flojo ya por el desgaste también se empieza a fugar y por lo tanto me tuvieron que arreglar la bomba del agua entonces como ustedes ven esas son casi las únicas o las más probables causas de fuga de refrigerante en su vehículo espero que les haya gustado cualquier duda en los comentarios hasta la próxima